Vamos a jugar como nueve partidas o más, no sé. ¿Por la hora voy ganando? Mmm, orange. Orange, orange, seguro. Naranja. Blanco, blanco. Tati, ¿qué fuiste? Violeta. ¡Ah, ya se le eché pesada! ¡Ah, no! Ahora. ¡Voy a ganar! Por favor, no te mueras tan rápido, Tati. No sé si vieron, chicos, Tati, que le cambié el icono al canal y yo digo que va a tocar negro. No sé si lo vieron. Pero ahora tiene uno de los Harley Quinn. Yo soy la divina 3.000. La maga 3.000. Ahora va a tocar rojo. Maga 3.000. Maga 3.000. Maga 3.000. Ahora maga 4.000. Ahora verde. No. Yo iba a decidir un orange, pero no lo dije. No importa. Salí de pura suerte. Menos mal que no estaba bailando. Grin, grin, grin. Violeta. ¿Cuál fue? Blanco. No. Orange, orange, orange. No. Pero, Tati, no te sale el bus. Tenés que decir, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y te tirás. No. 1, 2, 3. Tenés que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ven, ahí me salió. A veces no sale, pero muy pocas veces no sale. Porque a mí solo una vez no me salió. Violeta. Violeta. Bueno, vamos a ver quién gana de los dos. Dos. Mmm. Creo que a tocar en verde. Y toca verde. Y toca verde porque eso soy una maga. Bueno, vos no sos una maga. Red. Blue. No, no creo. Dije no creo y no toco. Negro. No. Bueno, ahora toco azul. Así es la suerte, Tati. Pink. Ni hay pink. No. Ay, qué boba. Le dije a volver a la vida. Ahí está. Vamos 9 partidas. No, no. 6 vamos, 6. 6 vamos, ¿no? O 3. Negro. No, blanco, blanco. Blanco o negro. Buah. No importa. Creo que vamos. Gracias, Tati, por hacerme caer. O la perra es caer. Después de estas tres, jugamos tres más y ya está. No. Azul, azul. Black. Yo iba a decir black, pero bueno. Lo pensé. No. Lo pensé decir, dije. No dije que lo dije. Dije, lo pensé decir. Ahora, blanco. Bueno. Tiene una vida, Ángel. Así que si se muere, tenía. Ahora no sé. Blue. Se morí. Pobre, Tati. Red. Bueno. Falta. Ay, gané. ¿Cómo que gané? No entiendo cómo gané. Dios. Qué pesado, Blue. Y Cosi, Valen. Ahora me dejaron de invitar. Dios. Valen. Qué pesado. Violeta. Green, bueno. Hasta los eliminaría de amigos, la verdad. Porque me están invitando y son remolestos. Por suerte no se ve en el video, por suerte. Porque si no... ¿Cómo? Güite. Si me siguen invitando, les juro que los elimino de amigos. La Lu y a Valen. Que me están invitando. Son re pesados. Porque no puedo si estoy grabando. Por suerte, me dejaron de invitar. Red. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Suscríbanse al canal y dejen muchos likes. También. Bien. ¿Y qué? Sí. Y activen la campanita para no... Para... Y decir, para no recibir las notificaciones. Para revir... Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Dios. ¡No! ¡No! Ah, bueno. Pero gané igual. ¡Eh! ¡Gané! No sé. Yo no tengo hack. Para que no sea muy corto el video. Vamos a jugar tres. Y tres más. Vamos a jugar diez millones. Vamos a jugar diez millones. ¿Qué? Me metí en... Me metí en una batería, pobre. ¡Me importa! ¿Quiénes subiste? ¡Dios, uno atrás, Tati! ¡Déjame esto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Y se murió! Creo que tengo una vida extra. Como no tenga... ¡Buah! No sé qué hice, pero... Me bugeó. Y si ven que están llamando, ¿no, chicos? Es porque se les quedó sin batería el show. No sé si la escucharon. Porque capaz los chicos ganaron y la escucharon. Por eso. ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. No, por eso. ¡Acercate más al micro, Tati! Por eso. ¡Acercate más al micro, Tati! Porque si no, no, no se te escucha. Pero así no, así no, Tati. No, no. No sé, ¿cómo quiero? Dejá la silla, ya fue, ya fue. Si no se escucha, no importa, Tati. Bueno. Ahí está. ¿Qué? Gané. Gané. Ahí. Bueno, pero después del video. No, después del video. Y no sé, ¿cuántos faltan para esta ronda? ¿Dos? Si faltan dos, esas dos. Ah. Bueno, si falta una en esta, hacemos tres más. La otra y ya está. Ah. Ah, a ver, sí. No, no, falta una. ¿Por qué? Sí, por eso estás la última. Por eso. ¿Por qué? Trampa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vieron, Zafé, de pura suerte. ¡Sí! Ah, falta una más en esta. Bueno, después de esta, hacemos tres más y listo. Bueno, se me rebuguió, me ve. Ahí se me abuguió. Red. Yo creo que red. Orange. Black. Bueno. Hasta dos colores puede decir. A ver si esto es un mago profesional. Green no existe. Orange. Lo adiviné. No, pero en el juego no. En serio, te moriste, Tati. No me di cuenta. Sí, pero en este modo no. No me di cuenta que te habías muerto, Tati. Me quedé buggeada. Mirá que bien. Ah, te entendí, Gris. Te entendí, Gris. Negro, negro. Bueno. Bueno, al lado mío. ¿Podría ir acá? No. Gris. Bueno, bueno, chicos. Suscribanse y dejen muchos likes. Bueno, vamos a ver. Violeta, Violeta. Gris, bueno. Blue. Caete, caete. Gray. Gray. Creo que Gray. Sí, creo que Gray. O algo así. Black. Creo que Gray. Si no, no sé. Orange. Gracias por el poder. Por la mía, Rosy Maga. Por la mía, Rosy Maga. Sí, la verdad que no. No, no es hack. Bueno, chicos. Bueno, chicos, voy a parar el video porque nunca chico. Bueno, chicos, voy a parar el video porque nunca chico.